Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la asignatura de procesos y contextos educativos del Máster Universitario de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Jaén, más conocido como Máster de Secundaria. El equipo docente de la asignatura quiere informarles de algunos aspectos importantes antes de comenzar las clases en este curso 2023-2024 cuya docencia será 100% presencial. Las clases comienzan el próximo día 23 de octubre y finalizan el 20 de noviembre siendo el examen ordinario para los cuatro grupos el día 24 de noviembre de forma presencial. El examen de la convocatoria extraordinaria para los cuatro grupos se realizará el día 24 de junio de 2024 a las 9 y media de la mañana de forma presencial. El día 21 de noviembre tendrán lugar las conferencias del módulo genérico. Les recordamos que al estar matriculado en una universidad presencial las clases son presenciales y le aconsejamos que lo haga para no perder el hilo de las mismas. Como sabe la asignatura de procesos y contextos educativos del MAES tiene 10 sesiones de dos horas cada una que en cada grupo serán impartidas por dos docentes. El temario de la asignatura aquí lo tienen. El tema 1 el sistema educativo español y la profesión docente. El tema 2 el sistema educativo en Andalucía. Tema 3 organización y cultura de centro. Elementos básicos de la programación. Tema 4 el plan de centro proyecto educativo. Tema 5 la acción tutorial del docente de enseñanza secundaria. Tema 6 medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad. Y el último de los temas el 7 el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa y en el ejercicio de la función tutorial. Con respecto al profesorado el grupo A será impartido, la docencia será impartida en este grupo por la doctora María Ángeles Peñaíta y el doctor Antonio Hernández Fernández. En el grupo B impartirán docencia la doctora María Jesús Colmenero Ruiz y quien les habla. En el grupo C impartirán docencia el doctor Pedro Palomares Ruiz y quien les habla. Y en el grupo D será impartido por los profesores Antonio Moreno Verdejo y Jorge Rodríguez Morata. Informarles que para superar la asignatura son necesarios dos aspectos fundamentales. El primero el que ya hemos comentado de no ausentarse más del 20% de manera injustificada así lo refleja en la guía docente y el segundo superar con al menos cinco puntos el examen presencial del día 24 de noviembre o el del extraordinario del 24 de junio de 2024. El primer día de clase el profesorado le informará que el material de la asignatura se encuentra en la plataforma Platead y si tiene contraseña le será facilitada en el primer día de clase. Y además también por si quieren ponerse en contacto o tienen alguna duda o sugerencia antes de comenzar las clases aquí tienen los correos electrónicos del profesorado. Por último nos queda solamente felicitarles por comenzar el máster de secundaria en la Universidad de Jaén en general y la asignatura de procesos y contextos educativos en particular y le animamos a aprender y disfrutar en las clases y que vean esta enseñanza como una nueva oportunidad de aprender y seguir mejorando en sus vidas profesionales y personales. Como coordinador de la asignatura aquí tienen también mi email si quieren ponerse en contacto conmigo para cualquier duda o sugerencia relacionada con la asignatura. Muchas gracias y buen comienzo del máster.